No son pases, son lanzamientos, ¿no? Son lanzamientos, pero vaya, estamos a menos bien, pero la cuestión es que a lo mejor, aparte de que estén numerados, no sé si podrías haberlos puesto con diferentes colores, porque no son un equipo, son todos contra todos, ¿no? Sí, pero en numerados solamente hay círculos de un color. Ya, es verdad, pero bueno, le puedes poner un numerito. Otra idea es que está enumerado. Vale, bueno. Sí, los objetivos parece que está bien. Mejorar la velocidad, sí. Está más o menos bien, lo único es que igual que has puesto aquello, yo os diría que aunque este está como así muy claro y eso, que pongáis más información, o si lo haces así, que pongas dos, y le pongas todas las calificaciones que puedas, y al lado explicar el porqué. Y venga, vamos a empezar ya. Vale, este juego se llama Cuatro Cuadras. Consiste en cuatro cuadras divididas en un sitio, ¿vale? Del mismo tamaño, ¿vale? Todos conjuntos unas a otras. La preferencia aquí en la Cuadra Cuatro, que es cuál es el objetivo, finalizar el juego en la Cuadra Cuatro. Después de esa persona, que no haya ganado, el resto se ordena de forma a quien haya estado más tiempo en la Cuadra Cuatro. Os explico. Tenemos un balón. Siempre comienza el balón el de la Cuadra Cuatro. Se la pasa a cualquiera de los otros tres, y esa persona comienza la acción del juego. Mediante golpeos, en principio con las manos, que hay otras variantes también, pero vamos a jugar aquí exactamente con las manos. La mano implica ver muñeca hasta la punta de los dedos, ¿vale? Tenemos que golpear y intentar eliminar a otros jugadores. ¿De qué manera los eliminamos? Pues, si una pelota bota en mi campo, me da y sale fuera, me elimino. Si un balón me da, bota en mi campo y se va, se elimina. La cosa es que tiene que haber dos competencias claves, que bote en el campo o que me dé. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando te eliminan? Pues mira, os vamos a dividir en seis grupos. ¿Vale? Entonces, van a haber a lo mejor uno o dos personas esperando en cada grupo de cuadras. Cuando uno se elimina, se sale del cuadro y se vuelve a la fila. Y los demás rotan en objetivos de llegar a la cuarta cuadra. Quien esté en la cuarta cuadra no tiene que rotar, porque a él le interesa quedarse en el sitio. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo se elimina a la persona de la cuadra dos, se va de la cuadra dos y avanza de la cuadra uno a la cuadra dos. Ni la cuadra tres se mueve, ni la cuadra cuatro. Y pasa el siguiente de la fila a la cuadra uno. ¿Os había enterado? Pues venga, empezad ya que no hay tiempo. ¡Vamos! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡CREAVE en vuestro sitio! ¡UREAande vuestro sitio, por favor! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. ¡Nada, claro! ¡Una, dos, tres! ¡Guau! Yo te puedo conozco ¡Chicos, Grupo Uno! Grupo uno aquí, grupo dos aquí, grupo tres aquí, grupo cuatro aquí, grupo cinco allí, grupo seis ahí. ¡Empezar ya, venga, rápido!